en esta ocasión voy a enseñarles en esta cura cómo cambiar el filtro del aire del motor este número de piezas este filtro que les recomiendo que usen el mejor esta es y como lo ven este el filtro nuevo el filtro va así mismo como te ven esta parte vas hacia adentro si va a quedar venimos aquí esto tiene esto clic lo ven lo quitamos lo quitamos este aquí también no tiene mucho luego levantamos hacia arriba como lo pueden ver el filtro viejo hasta un poco de agua tiene si esto está muy sucio aquí usted lo cogen y lo limpian con un tapito si colocamos nuevo así mismo aseguramos que esté bien y está bien si yo y todo luego en esta parte de atrás tiene esta orejita esa orejita en los dos lados empujamos hacia abajo así impulsado hacia abajo que entre bien allá abajo luego usted ven que quede bien que quede bien así que no esté esforzado luego cierran este también y acá muchísimas gracias mi gente en el próximo vídeo quedó mucho